Taxistas en la ciudad de Montería están siendo sorprendidos haciendo ilegal transporte colectivo y desviándose del peaje Los Garzones. Así lo denunció en entrevista con www.gsnoticias.com y Montería Radio 38 grados, la secretaria de Tránsito Municipal Beatriz Sánchez. Ella dijo que tuvo que desplazarse hasta la vereda Chocolate con agentes de tránsito, ubicada antes del peaje Los Garzones, punto donde fueron sorprendidos varios taxistas desviándose del peaje y haciendo transporte colectivo, servicio para el que no están autorizados. Ya habíamos recibido varias denuncias de personas que se han dado cuenta de esto, incluso nos denunciaron que a veces los pasajeros no vienen con la medida del tapabocas, o sea, vienen en sobrecupo y sin observar la medida de bioseguridad. Entonces queríamos confirmar esta situación porque es la ciudadanía la que de pronto nos hace el control de calidad de lo que estamos haciendo. Entonces atendimos la denuncia, fuimos allá y verificamos y aplicamos los correctivos que se requerían en ese momento. La idea no es perseguir a nadie. La idea es que la gente tome conciencia y se cuide. ¿Por qué? Porque las autoridades respondemos por la población en general. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad grande de implementar las medidas y hacer que se cuide. Al usarse con sobrecupo, el taxi se convierte en una fuente de fácil contagio de COVID-19 porque los pasajeros no pueden mantener la distancia reglamentaria, indicó la funcionaria. De igual manera dijo que los taxistas están siendo multados y el vehículo inmovilizado.